¿Podemos hablar con usted, príncipe? ¿Su Alteza? ¿Luis XIV? ¡Oye tú! Oh, eh, hola. ¿Vinieron a darme más helado de vainilla, princesa? Aquí solo lo llamamos helado de vainilla. Pero claro, Luis XIV debe saber bien eso. Hola, Beaufort. Hola, Portos. ¿Dónde está el verdadero príncipe? De vacaciones en España, creo. ¿España? Ah, sí. Escuché que mi hermano se iba a quedar en la bastilla. Eso es en España, ¿no? Oh.